Cortinas purificadoras de aire, listos los finalistas del premio Lowe, azulejos inspirados en la naturaleza, casa décor 2019, cafetería diseñada por Wes Anderson. Estas son las noticias de Actual Interiorismo, transmitiendo desde el showroom de PM Steel. IKEA, el gigante europeo dedicado a la venta de muebles, está trabajando en unas cortinas capaces de purificar el aire contaminado en nuestra propia casa. La cortina Gunrid es una tela diseñada para descomponer los contaminantes del aire en espacios interiores. La superficie de la cortina está cubierta por un fotocatalizador a base de minerales, que cuando entra en contacto con la luz, descompone los contaminantes comunes del aire. Gunrid funciona con luz natural y artificial. Si bien aún falta hacer pruebas en hogares, se espera que las cortinas salgan a la venta el próximo año. La Fundación Lowe dio a conocer la lista de finalistas del premio Craft Prize. El ganador se dará a conocer el próximo 25 de junio en Japón. El premio pone en valor el mérito artístico y reconoce a la innovación artesanal del diseño. Los finalistas fueron elegidos entre más de 2.500 obras de decoración presentadas por artesanos de más de 100 países. El jurado está presidido por la periodista Anatsu Zavalvescoa y el galardón consiste en 50.000 euros. Entre los finalistas destacan Jan Paolo Babeto, Liz Warnsley, El Quesada, John Eric Byers, entre otros. Inspirado en su pasión por la microbiología, el diseñador sueco Jan Kramlin presentó unas lámparas LED coloreadas con bacterias reales. Apoyado por un microbiólogo del Hospital Universitario Karolinska en Estocolmo, Klengler logró reunir a la industria del diseño con la microbiología. Para crearlas, Klengler inicia con la recolección de hongos y levadura que se dejan crecer en un disco de resina de 24 a 48 horas. Después, el disco es sellado y finalmente se agrega al foco. Sin oxígeno, las bacterias dejan de crecer y las lámparas se convierten en una especie de fósiles modernos. Casa Decor 2019 es una exposición que se ha convertido en la meca del diseño de interiores del mundo de habla hispana. Tendrá lugar del 24 de enero al 10 de marzo en Madrid, España, y en la edición de este año contará con la participación de diversos interioristas destacados como lo son Manuel Espejo, Disac Studio, Patricia Bustos, entre muchos más. Para este 2019, los aspectos que marcarán tendencia serán las celosías, papeles pintados, mármol, tapices cerámicos e inclusive la palillería de madera vuelve a aparecer en el mapa en una versión más moderna. En definitiva, Casa Decor representa un gran escaparate en cuanto a diseño de interiores se refiere. El reconocido cineasta estadounidense Wes Anderson diseñó la cafetería para la Fundazione Prada, la cual está abierta al público desde hace algún tiempo y tiene como sede Milán, Italia. De nombre Bar Luce, la cafetería es una parada obligatoria para aquel que visite la metrópoli italiana. Elementos como las sillas, los muebles y el piso, así como los colores, están inspirados en la cultura pop italiana de la década del 50 y el 60. Además, algunos otros elementos gráficos están inspirados en diversas películas del neorrealismo italiano, como Milagro en Milán y Rocco y sus hermanos. Para más información, visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe, todos los días, las mejores noticias por actual interiorismo.